Los ufólogos tienen espacio aquí en GPS, aquellas personas que por una u otra razón se han dedicado durante mucho tiempo a estudiar o aprender del avistamiento de ovnis o de objetos extraños que están por ahí en el espacio y en el cielo. Pero es que Yamit, a nivel mundial, se han creado tantos montajes, tantas imágenes falsas que ha perdido mucha, mucha credibilidad y es por eso que no le prestamos mucho interés a esto. Sí, es cierto, pero también hay otras muy bien argumentadas científicamente que exponen del misterio que son los ovnis. La historia con María Paula Gómez. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Es un tema muy controversial, ¿no? Algunos lo creen, otros no. Sea como sea, aquí en Colombia tenemos un ufólogo muy especial, muy famoso, se llama William Chávez, Arisa. Lleva más de 30 años estudiando el tema de ovnis y lo hizo porque en el colegio, cuando tenía 8 años, tuvo un avistamiento, según él. Y a raíz de eso empezó a estudiar esto, ha viajado por todo el país, ha tenido encuentros cercanos, de hecho, del tercer tipo, como él llama. Es decir, que ha podido comunicarse con ellos y, bueno, ahora se dedica a hacer campamentos de avistamientos. Esta es la historia. ¿No les dije? Yo les dije que a 10 por las 9 iba a aparecer la nave. William Chávez es un exagente de viajes. Ha trabajado en turismo, algo de publicidad, pero principalmente ha sido un ufólogo aficionado. Lleva más de 20 años trabajando en el tema de los ovnis. En el colegio de la Salle, estando en gimnasia, logró observar un disco junto a mis compañeros, profesor Rocha, dos de la tarde, un viernes. Y ese disco se dirigió hacia Montserrat y todos lo vimos. Eso me impactó mucho. Desde ahí comenzaron sus avistamientos y, según él, su interés por estos fue creciendo de igual manera. No en vano, ha salido en varios medios de comunicación. Empecé en una investigación de muy niño, en el colegio, en la universidad, investigué el tema, hasta lograr ya reunirme en grupos de contacto a nivel mundial y para obtener los encuentros cercanos, tanto de primer a quinto tipo. Explica que existen cinco tipos de encuentros. Él ha logrado el del tercer tipo, cuando se tiene contacto con los tripulantes de la nave. Fue una preparación de más de 18 años, desde que viví la primera vez una nave, o una luz, o un disco. Me hacía la pregunta, bueno, si yo veo eso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, me llegó la respuesta, 18 años después, en una preparación, cuando sí vi que un disco salió en dos series. Muy humanos, como nosotros, un poco más altos, esbeltos, nórdicos. Fue en el municipio de Tavio, en Cundinamarca, donde pudo poner en práctica todos sus años de preparación. Nunca habló de este ser, en nada, en ningún idioma, simplemente hacía gestos con las manos y nos trazaba la mano y nos decía que no nos acercáramos, pero sí empezamos a oír nuestra mente información de ellos. Según explica, la comunicación con estos seres funciona de manera mental, algo así como telepático, ondas mentales por la cual ellos proyectan la imagen. Tú te preparas en lo que se llama activar la glándula pineal, que nosotros activamos la glándula pineal, el hemisferio derecho del cerebro, lo que es la psiquis nuestra, la clarividencia, la telepatía, la precognición. Entonces, tenemos la capacidad de poder tener un diálogo con una entidad superior. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué no están registrados en cámara los encuentros del tercer tipo? Desafortunadamente, el tema ovni no es un tema físico, no es un tema dimensional como la Tierra, es un tema multidimensional, estamos hablando de tiempo y espacio, estamos hablando de seres que viajan en el tiempo, en el futuro, entonces a veces no los podemos captar en cámaras. Hoy asegura que estos seres no han tenido un mayor encuentro con nuestro planeta, porque aún no estamos preparados. Primero que todo, si el tema ovni llegase a salir a la luz pública como una verdad absoluta, todos los sistemas del mundo caerían, primero que todo, el nuevo orden mundial, las sociedades secretas, la banca mundial caería, el petróleo sería agua sucia, porque nos traerían una tecnología libre. Actualmente, trabaja organizando campamentos para personas interesadas en tener avistamientos. Realidad o ficción, William sigue estudiando el tema, sigue siendo un aficionado y hace un llamado a la unión, pues asegura que estos seres nos piden volver a nuestros orígenes. Esa es la pregunta, ¿por qué se ocultará esa información? ¿Por qué no estamos preparados? El ser humano no está preparado a recibir una raza supremamente más evolucionada, en la cual puede vivir en paz. Nosotros no, los humanos hasta ahora estamos aprendiendo a vivir y eso que no en paz. Pues desde mi punto de vista es un poco vanidoso creer que en este universo tan grande seamos los únicos seres vivientes. Pero por otro lado, el mensaje que tiene este, se podría decir, científico y que todos debemos creer en él es encontrar la paz interior. Yo creo que de ese sí nadie puede ni siquiera dudar. Sí, yo creo que es muy bonito, sea como sea que uno crea o no, en los extraterrestres o en otras razas. Creo que hay algo cierto y es que vivimos en guerra, ¿no? Tenemos todavía muchos conflictos en el mundo, el tema de las armas nucleares, el tema del petróleo, en fin. Y creo que sea como sea, tenemos que lograr como humanidad, como encontrar ese camino hacia la paz, hacia un camino que nos lleve a algo más positivo para la humanidad, ¿no? Y de pronto ahí lograremos entender si somos o no capaces de relacionarnos con otras razas superiores. Bueno, yo las dejo a ustedes dos que se encarguen de esos temas de relacionamiento con otras razas. Por lo pronto yo me voy a relacionar con esta otra raza que es Andrés Pulido para que nos relacionemos a su vez con otro movimiento muy bello que es la música. Las colaboraciones de artistas colombianos son infinitas y una mejor que otra. Esta, María, invita a Herencia de Timbiquí, un grupo muy valorado y apreciado por Violeta y a Felipe Peláez. El resultado fue este. Ahí está la canción. La canción se llama Que no se acabe el tiempo. ¿Usted sabe que Herencia de Timbiquí tiene el liderazgo de Wegner Vázquez, que es el compositor? Sí, sí. Y sabe hacer unas letras a este señor magnífica. ¿Se acuerda una canción de hace unos tres años con Nati Botero? Se llamaba Siempre Juntos. Hermosa canción. Pues aquí nuevamente hay una sociedad para componer y para interpretar. Ha llamado a Felipe, a Felipe Peláez, gran compositor vallenato, y juntos hacen esto que se convierte en el primer sencillo de lo que será el nuevo trabajo de la banda de Herencia de Timbiquí. Sí, es un fragmento que compartimos con ustedes, pero especialmente a esta le recomendamos la oiga completica porque tiene una letra y una cadencia muy bonita. ¿Listo? ¿Terminamos? Y felices porque Guapi Timbiquí López de Micay es como un tesorito que tenemos en el Cauca y mire, ahí está la prueba. Con Herencia de Timbiquí y con Pipe Peláez. Los dejamos, chao, disfruten, feliz noche. Los amores son tan grandes, el camino de la vida es muy pequeño. El anterior programa lo presentó, RTVC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.